Saludos, titulamos este vídeo el éter curva la naturaleza total 1 tierra toroide arborescente número 4 hemos estado tratando en vídeos anteriores recientes pues claves claves como la clave de la equilibración y hemos estado hemos estado empleando la palabra fuente pero ahora queremos ya hacer hacer esta parte teórica algo más concreta por eso queremos desembocar queremos desembocar en la incidencia de la fuente mediante el éter que el éter sería podemos decirlo así serían como las manos de la fuente como ella pues va realizando sobre todo estructuras de tipo de tipo curvo evidentemente como todo el universo de tipo curvo estructuras redondeadas estructuras en forma ovoide o en forma esferoide y entonces eso que a veces pasa desapercibido para para la mayoría podemos decir no caemos en esa cuenta que realmente te está reflejando como las líneas de fuerza las líneas de fuerza de todo este cosmos tierra toroide que nosotros estamos decodificando pues realmente actúan curvando todo por eso hemos dicho este vídeo lo hemos titulado el éter curva la naturaleza total y al decir naturaleza total también nos vamos a estar refiriendo no sólo a las partes físicas sino también a las partes que podemos decir partes más sutiles como por ejemplo todos sabremos que las ondas todo tipo de ondas todo tipo de ondas y el magnetismo pues eso realmente son estructuras curvas entonces este vídeo lo vamos a desarrollar en unos tres puntos porque el número 4 que titulamos el éter curva e indicios de curvamiento interior ese lo vamos a dejar para el vídeo siguiente en este vamos a desarrollar tres puntos punto número 1 clarificar los conceptos es decir exponer una convergencia de conceptos punto 2 decir y ahondando en esta en esta clave que el sistema del cosmos tierra toroide pues es un sistema convergente como algunas personas irán comprobando que todo va convergiendo en una misma en una misma realidad simple y profunda y el punto tercero que vamos a presentar pues indicios físicos del curvamiento que nosotros decimos curvamiento exterior entonces aquí pues algunas imágenes que tenemos hemos puesto pues es simplemente pues recordatorio de que realmente el éter porque ahora vamos a emplear la palabra éter para esta fuerza para esta fuerza de la creación pues realmente esto es una estructura semejante que hemos expuesto que nos sirve nos sirve para nosotros para la comprensión es como si fuese una fuerza que te infla un globo y en y te infla toda la realidad pero mediante esta esta forma totalmente armónica de movimientos de movimientos los rotatorios que te van creando espacios y estos espacios o esta forma física pues es la que es de tipo redondeado pero eso es a nivel físico que vamos a ver algunos elementos pero también a nivel de onda como todas esas ondas estamos comprobando incluso el toro y después todos son estructuras curvas y todo esto es coherente coherente con todo el modelo que estamos exponiendo entonces en relación con el punto número uno convergencia conceptual queremos decir que aunque empleemos como ya hemos dicho distintas palabras reflejando distintos conceptos pero estos conceptos pues van convergiendo realmente y van dando una unidad y una simplicidad así por ejemplo ahora hemos mientras que en un vídeo anterior unos vídeos anteriores hemos estado empleando sobre todo la palabra fuente la palabra fuente hemos estado pues ahora vamos a vamos a utilizar la palabra éter entonces qué diferencia y qué similitud entre estas dos palabras pues que la palabra fuente es una palabra que podemos decir así más abstracta que te refleja más un mundo abstracto o incluso la fuente pues sería también algo espiritual o una causa pero ahora como lo queremos hacerla concreto pues ese concepto por eso es una convergencia conceptual pues pasamos al concepto de éter porque el éter ya tiene una categoría más física como queremos exponer aquí mediante un globo y mediante las líneas magnéticas las líneas magnéticas que se reflejan en la tierra y se reflejan también en los imanes pero ya es algo más concreto que hablar de la fuente exclusivamente como la causa creativa y también otro concepto que también converge en este mismo significado pues esta que hemos empleado también la palabra tercer eje y entonces hemos hemos utilizado tercer eje muchas veces en lugar de fuente o de éter porque el tercer eje pues para hacerlo para hacerlo coherente con la explicación de dos ejes o dos vórtices pues entonces el tercero pues sería este entonces queremos decir que esto es una convergencia que tienen que van a un sentido único que es el preciso utilizar y no dispersarnos no pensar que la palabra éter es distinta a fuente o es distinta a tercer eje sino que todos están convergiendo para para ser explicativos por eso decimos nosotros que nuestra teoría pues es simple realmente y profunda entonces hemos dicho convergencia de conceptos bien pues ahora también nosotros decimos que no sólo los conceptos sino que el mismo sistema del cosmos tierra toroide pues es un sistema convergente así por ejemplo nosotros decimos y estamos diciendo en este vídeo que el éter curva todo pues esa frase de que el éter curva todo pues converge en significado con los vórtices polos que tenemos decodificados y hemos tratado en otros muchos vídeos porque los vórtices polos lo que realizan son curvas creativas son curvas como estamos viendo por tanto esto converge realmente totalmente con la frase que acabamos de decir que el éter lo curva todo vemos que realmente es una explicación de lo mismo así también por eso decimos que es un sistema convergente así también por ejemplo nosotros decimos que los vórtices polos realizan giros opuestos y complementarios alrededor del eje central como ya hemos especificado muchas veces pues eso que acabamos de decir pues converge también esto lo decimos para que la persona no se disperse y vea que todo lo que estamos decodificando es semejante es lo mismo realmente pues eso que hemos dicho que los vórtices polos giros opuestos pues convergen con las líneas de fuerza magnéticas que la tenemos aquí en la tierra las líneas de fuerza magnética que refleja la brújula la brújula al desplazarse de hemisferio a hemisferio pues entonces ya hemos expuesto en otros vídeos que entonces pues realiza un movimiento un movimiento curvo de elevación y de descenso en relación con este centro del ecuador por tanto aquí aquí en la primera frase que hemos dicho eje central pues aquí el eje central sería el ecuador realmente es lo mismo estamos hablando de lo mismo entonces por eso decimos que nos interesa clarificar también que este sistema de cosmos tierra toroide pues no solamente los conceptos sino también el significado profundo es un sistema convergente o sea que no existe aunque estemos tratando distintos con distintos nombres a veces distintos aspectos pero todos son en realidad un mismo aspecto simple y profundo y como hemos dicho que vamos a ir ahora ya de un plano más teórico que en vídeos anteriores hemos estado exponiendo con claves con claves fundamentales como la clave de equilibra de equilibración de con de inversión pues ahora vamos a ir ya a algo más concreto como se como y lo que queremos hacer en este vídeo y en el siguiente como estas líneas de fuerza estas curvas este curvamiento pues se refleja en la naturaleza y entonces en una misma palabra y también decimos vamos a hacer una concreción de lo teórico pues bien la palabra concreción pues también en geología pues se se denomina concreción a la acumulación en el seno de una roca porosa de sustancias transportadas en disolución por el agua que precipitan formando una masa en el sustrato bien eso es una palabra concreción como estamos viendo aquí pero nosotros lo que queremos destacar es que las formas de esta concreción pues son realmente coherentes y convergentes con la forma con la forma vorticial de los vértices de los vórtices vértices por los que van realizando estas curvas y entonces estas son las formas que realmente te desarrollan entonces se forma esta concreción sí pero porque realmente de esta forma pues aquí tenemos la explicación profunda porque toda la naturaleza y la creación pues son mediante giros mediante giros y rotaciones que te forman esferas esferoides u ovoides o también estructuras tubulares y tú lo que quieres es destacar sobre todo el centro entonces vemos aquí alguna de estas de estas formaciones que esto por eso hemos dicho nosotros el éter porque esto ya sería una forma más física podemos decir más concreta entonces el éter curva va curvando entonces estas formas que serían estructuras de areniscas pues vemos que van cogiendo pues la forma de la curva en tipo esferoide incluso nos interesa también destacar esta forma porque parece también que incluso los dos las estructuras estas que hemos visto mediante este muro que hemos tratado muchas veces de separación que te va separando dos esferoides pues parece que también algunas formas te las reflejan y entonces en estas formas que de una influencia exterior una influencia exterior de estas líneas de fuerza del éter que son también las líneas más magnéticas pues de los más conocidos y esto esto podríamos hacer varios vídeos sobre las esferas y las esferolitas pero estos son esferas sobre todo las más conocidas son las de las de costa rica y nosotros hemos hecho varios vídeos unos tres vídeos sobre este tipo mismo de concreción del éter mediante la curva de lo que son esferolitas hemos hecho tres vídeos porque consideramos importante que son esferas pero de menor tamaño que se encuentran también en todo el mundo y en muchas culturas y otra forma también de este tipo de curvamiento que realiza el éter y realiza el éter pues siguiendo esa esas estructuras vorticial giratoria alrededor del centro pues estos son estas concreciones otra es la la melinita o la melanita que es este tipo de estructura también se le dice ópalo melinitico y entonces nos interesa también que vean qué parece también en coherente con otra parte que realizan pues estas estructuras iniciales de un tipo de un tipo de muro y de doble esfero y pero fíjense que todos son exteriormente y también queremos destacar lo que son las piedras moqui y solamente estamos destacando una de estas estructuras porque queremos exponer lo que está lo que queremos estar exponiendo es que el éter precisamente moldea que son las manos invisibles moldea siguiendo las lo misma coherencia con los dos vórtices polos y se plasma e incidiendo exteriormente por la parte exterior en el siguiente vídeo será por la parte interior pues todas estas estructuras que son minerales estas son las piedras moqui pueden quizás pausar o leer la persona que tenga más interés pues decir que se encuentran sobre todo pues en américa en utah en el desierto de utah o arizona y fíjense la cantidad de estas piedras su origen es natural y esto es uno de los sitios más importantes donde está ese desierto de utah que estamos viendo aquí estas piedras moqui y muchos nativos de tribus nativas de los anasazi los hopi y los suñi pues las utilizan y aquí las están viendo pero a nosotros lo que nos interesa destacar en ellas las utilizan como piedras sagradas o piedras de adivinación podemos decir o de talismanes pero lo que nos interesa es ver la forma y muchas de ellas como vamos a ver algunas que nosotros hemos querido rescatar pues tienen la forma como de platillo volante porque realmente la tecnología también saben que en el sistema de tierra toroide pues el ecuador es donde se va se proyecta la fuente y ahí esa línea es muy importante por eso esas son las estructuras que tipo platillo volante que vemos reflejadas aquí pero de un modo natural en estas en estas piedras moqui y entonces por el interior de estas piedras moqui pues su estructura es que se compone de una masa de arena comprimida como están viendo aquí en el interior y por fuera recubierta de una capa de hierro o hematita pero entonces lo que nos interesa a nosotros es ver como lo más pasivo pues por el exterior es influido por las líneas de fuerza magnéticas de la creación de los dos vértices polos y ahora con el nombre de éter que lo que todo lo todo lo realiza aquí mediante su fuerza y sus ondas que son realmente ondas magnéticas pues nos interesan que vean estas estructuras entonces por eso nosotros decimos que el éter curva y redondea exterior e interiormente y todo esto es coherente con toda esta teoría de estos dos vórtices iniciales que hemos expuesto en el vídeo en el vídeo anterior entonces queremos que vean más detenidamente pues la melinita la melinita para que vean lo que estamos diciendo nosotros hemos querido rescatar pues este tipo que nos ha gustado porque son te la encuentras de muchas formas te encuentras también tipos solamente tipos esferoides como este que tenemos aquí abultado pues esto cómo se formaría pues las estas líneas que están realizando el espacio visible e invisible del éter pero a nosotros le hemos cogido varias de estas porque nos interesa como destacar como también nosotros hemos expuesto que realmente existe siempre un ecuador o un muro que a veces y sobre todo en nuestro modelo pues crea dos esferoides crea dos esferoides como también en la división de la célula como hemos expuesto entonces nos interesaba nosotros pues es poner está este tipo de incidencia del éter redondeando mediante la estructura vorticial que todo lo forma que es los dos ejes polos con el eje central y las piedras mochi pues éstas quizás son éstas como estamos viendo pues se nos nos reflejan sobre todo una estructura polar una estructura polar que después se es un ecuador pero ese mismo a estructura polar donde donde incide a veces divide a veces divide como en la división celular pues también en las piedras mochi pues te las encuentras los expertos las califican muchos de ellos en machos y hembras porque tienen una relación porque todo existe una polaridad como ya nosotros estamos exponiendo entonces a nosotros lo que nos interesa en este vídeo es coger algunas de que te van reflejando esta estructura esta estructura que es como el tipo ovni y esto es el natural para que vean que la tecnología máxima pues copia realmente a lo que la fuente creativa pues realiza también de un modo podemos decir así inercial podemos decir sin hacer ningún otro tipo de estructura y fíjense algunos los claritos los claros que son la estructura de tipo platillo como está viendo parece un platillo y esto lo realiza solamente la naturaleza y solamente en unos sitios muy específicos de la tierra esta es otra forma más redondeada como están viendo y de distintos tamaños pero nosotros lo que nos interesa mucho y por eso nos hemos localizado pues sobre todo este tipo y vean también un sonido vean también el sonido que tiene porque el sonido que tiene parece más bien como si fuese el hueso de un fruto como están viendo son las piedras moqui entonces a nosotros nos ha interesado nos interesa destacar en este vídeo pues como la teoría que estamos exponiendo todo lo forma mediante curvas y también esa manera esa fuerza pues también se plasma en en la naturaleza terminamos deseando para nosotros y para todos el mayor discernimiento y en el vídeo siguiente veremos todavía algo más sorprendente como esa fuerza del éter pues no funciona solamente por fuera como estamos viendo dando dando por fuera esta forma sino por dentro desde el interior de algunas estructuras que vamos y son conocidas son muy conocidas pero la persona no cae en ello no cae en ello porque no tiene no tiene la concepción mental de la tierra toroide del cosmos tierra toroide terminamos deseando para nosotros y para todos el mayor discernimiento